Música Ingresó con la 18, Gonzalo, iras torsa, inferiores de estudiantes, Pepe Romero lo seleccionó en una prueba de jugadores, a principio de año, de 50 jugadores quedó el solo. Mirá vos, volante y zurdo. Bernetti por afuera, llega Pérez, viene Ojeda, va. Aguirre, Aguirre, Pérez que no va a llegar nunca y recupera otra vez la pelota. El equipo de Pepe, Pío por el medio, Lesman que la guarda. Por arriba que apareció a las espaldas de Toranzo y que cabeceó mal Salmerón. El sábado pasado, Ruso, vos estuviste. Con Talleres jugó bien el primer tiempo. Forontini que la saca a cualquier parte, al derecha. Está bien, viene Aguirre por aquí, Aguirre que no puede llegar. Arriba. Lo va a seguir Jaime, cambio, cambio, Bóbalo, cambio. Ahora sí, afuera de la cancha el de la número 11, lastimado Matías Jaime. Adentro Gonzalo, iras torsa, tiene 21 años, nacido en Chascomús. Se sumó, insisto, para este 2016, llegó desde Estudiantes de la Plata. Va a ocupar la misma posición. Cuaba Ruiz, devolvió de cabeza a Tejera. El uruguayo jugó, Caruso a la mano. Abajo, la abre Pasaglia, aparece Ruiz. Mordía, el recién ingresado, iras torsa. Ruiz, Bildoso. Pablo Ruiz. Lleva la pelota. Irás torsa. Ahí, tiro de esquina, lo hace Acevedo. Lesban, la sacó justo. Jacob, si no está mal segundos. Acevedo. Pasa Vega. Primero Salas. Salas, Vega, buen movimiento. Segundo, Pablo Lapida, iras torsa. También está Leymann, el centro de Vega. Leymann no puede. Irás torsa, iras torsa, dásela Salas. Qué gol, dásela Salas. Salas. Además, intentando buscar el segundo, aquí la última. Vega, el centro. Bien Lesban en la ubicación. Cuidad por atrás de todos, iras torsa que se la da a Salas. Vega, Julián Fernández, segundo palo, iras torsa. Irás torsa, le pica a favor la pelota. Irás torsa, Martínez, la tira el zurdo, sale del área a Lesban. Se grita por el boys, Acevedo, iras torsa, Martínez. Allá a la izquierda Martínez. Pecho, le queda Acevedo, Acevedo la tira para Salas. Ah, Valles cerrando justo, si no se mandaba Salas para el área. Aparece allá, iras torsa, iras torsa, giró muy bien. Se mandó para adentro, se perfiló. Para Acevedo, acelera el boys, va para iras torsa. Con el pecho otra vez Lesban, no la quiso aguantar. Para mí confunde. Desde la derecha, lo realizan zurdo, el ingresado. Irás torsa. Irás torsa, de peligro, de mucho peligro para Santa Marina a favor del equipo visitante. Gonzalo, irás torsa la meterá contra el área, busca el empate. El Albo viene al centro, al área la termina sacando de cabeza. Yubalé, pelota al lateral que favorece a izquierda. Nico Castro, un poquito más adelantado, aunque defendiendo va por izquierda Sosa. Y de punta Federico Castro. Así está parado tácticamente el equipo de Colloni. Se viene, iras torsa, viene el centro al área. Quedó corta, le quedó al goleador Lesban. Lesban que enganchó, no pudo enganar. Se viene Grana, de la punta al medio. Ahí está Grana, le marca el pase. El jugador Martínez, para él va la pelota. Martínez con el balón abierto. Irás torsa sobre el costado izquierdo. Entregó para Martínez, presionado ahora por Ludueña al piso. Va Martínez, dice el árbitro que hay lateral que favorece a All Boys. Jugador número 17, Espíndola, le queda a Ponce. Hay un rebote, nuevamente Espíndola socándola. Para Echiviró la mandó hacia adelante. Para Lesban, la domina. Lesban se la apunteó justito a Guir, la mandó el corner. La mandó al tiro de esquina, que va a ser el jugador Gonzalo Irás Torza. Sobre la oreja izquierda del campo de fuego, All Boys se ha decidido a atacar. Ahí está el centro de Irás Torza, viene el centro al área. Olivero aturando Grana nuevamente. Grana que cambia hacia el costado izquierdo para que se venga Martínez. Ahí está Martínez jugándola con Irás Torza. La va dominando Irás Torza, uno de los ingresados. La pone por bajo para Lesban, pierde con Aguirre. El balón se va afuera, es un lateral que hará el propio Maximiliano Martínez para la Marina. Y lo que no quiere All Boys, no. La va dominando ahora el futbolista. Ludueña la tiene al piso Irás Torza. Luchaviti traba a Ludueña, le queda al jugador Politano. Politano que la suelta hacia adelante, la va recuperando Irás Torza. Hay un rebote muy enredado. Partido la tiene Ludueña. Ludueña que pierde con Terán sobre la banda izquierda. Favorece a Paul Boys. Lo hizo el jugador Martínez. Se entregó Irás Torza por la Martínez. Triunfo de Santa Marina no más. La va dominando Politano. La pelota rebota en el hombre. Santa Marina se va.